Vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle. Bailo y todo le hacen coro, te dejamos acá como el zorro, no pierdo mis tiempos, es oro, todo me lo gasto, no ahorro. Mucho bulla la vista, demasiado poderoso, ni me topa mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion, en eso de la moda, es como una especialista. La cera es tu pasarela, luceta. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y la cosa suena rá. Mágica, scooby-doo pa' mágica. Y el pum, 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 mágica. Y el pum, 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 mágica. Y lo más aligante, pum, 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 mágica. Y la cosa suena más, mágica. Y la cosa suena más, mágica, mágica, mágica. Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo putas nuevas todos los fines de semana. Que viva la calma también, torres de sabana. No, 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 no. No, 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 no. Ahí fue que moralo. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Subtiendo sin capa. Subtiendo sin capa. The King of Smash Up, Mike Morato Y la cosa suena Mágica, Scooby-Doo Pop Mágica, y el Pum 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 Mágica, y el Pum 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 Mágica, y la cosa suena Mágica, y la cosa suena Mágica, Mágica, Mágica Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quema Buen cima, buen cima, buen cima Lleganos en el piso, tu no que para pa 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 Buen cima, siempre buen cima, alright Quien tiene la llave de mi bimbo Buen cima, buen cima, buen cima Lleganos en el piso, tu no que para pa 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 Buen cima, siempre buen cima, alright Y donde está mi gato Mágica, tra, hola A mañana no te quedan bala Mágica, tra, hola Pediano, tra, pediano, tra Yo siempre piqueo entre la otra vez Siempre piqueo entre la otra vez Yo siempre piqueo entre la otra vez Duy tú Pa-Pau Love me, love me, like that Love me, like we ain't younger Love me, love me, like that Bum, 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 muy, muy lento ¡Suscríbete al canal!